Es que onda gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy gente, tengo el gusto y le agrado a traerles un videito bastante épico Ya que vamos a estar comprando y probando la nueva skin de la compañera Janet Janet Fuerza G Es una skin que está bastante fachera y encima es accesible para todo el mundo La skin más barata actualmente de esta actualización También salió la skin del compañero Squake Que seguramente la traigamos para mañana Esta sale un poquito más cara, así que duele un poquito más Pero nada gente, vamos a estar comprando esta skin que está bastante facherita 29 gemas, increíble el precio, accesible para todo el mundo Janet Fuerza G Y encima nos viene con un emote legendario, una locura Sin duda está bastante fachera gente Tiene como un aspecto como más tipo tirando a old school Un poco aesthetic, que decía Nada, nada, tiene como un, no sé, como una Janet de los 90 Vamos a estar probándola gente en este mapita de atrapajemas Vamos a estar jugándola por medio Que Janet es muy buen probable de medio Porque podés salir volando con todas las gemas Antes de empezar la partida gente, quiero pedirle que si se pueden traerse la like Suscribirse aquí a la campanita Se agradece una locura Acuérdense que estamos apoyando a 80 mil si quieren pasarse Tienen el link en la descripción También hoy vamos a hacer un sorteo de 10 Brawl Pass Para toda la gente que no está participando Seguramente ahora les voy a dejar el anuncio de cómo participar Y nada, vamos a partida Hola gente, antes de seguir con el video Quería avisarle que junto con Carnage Vamos a estar sorteando 10 Brawl Pass En agradecimiento a todo el apoyo que están haciendo Van a tener el link en la descripción Y los requisitos son fáciles Tienen que seguirme a mí, tienen que seguir a Carnage Etiquetan a dos amigos ahí en los comentarios Le dan like y retweet y ya estarían participando de este tremendo sorteo Lo dejo con el video Bueno gente, tenemos partidita Nos sale contra un combo bastante interesante Nos sale contra una Bea Bo Y creo que un boss Así que hay que tener bastante cuidado con ese boss Hay que estar atentísimos Pero atentísimos con la ulti Si el boss se nos tira tenemos que salir volando Y rápidamente tenemos que... Me gusta Primeras impresiones me gusta Se nota la diferencia De la skin Tipo... Yo creo que cambia más que nada La textura y toda la vaina esa Pero... Por ser 20... ¿Cuánto salía? 29, 24 o 29 gemas Tipo no hay skin más barata que esta Tipo me gusta, me gusta Digamos ustedes que opinan de esta skin Janet Forza G creo que se llamaba La verdad me parece Bien ahí en un globo Siempre atento con la ulti Me parece bastante interesante Ya tengo ganas de comprar la skin también de Squeak Seguramente mañana traemos videito con Squeak Esa tiene un poco más de detalle Pero bueno El precio aumenta No todos tenemos para comprar una skin de 80 gemas Obviamente Pero que salgan skins así como más baratas Yo creo que viene bien Capaz que alguien es su probable favorito de Janet Y bueno no, no le alcanza para comprar una skin muy cara Y estas opciones la verdad Que sirven un avantic mi gente Por el momento partida controlada Supimos jugarla bien Y literalmente no pudieron agarrar ninguna gema Yo tengo ulti Me gustaría hacer Yo nunca se cuantos segundos A ver tiro ulti cuando hay 8 segundos Nunca se cuantos segundos dura 8 segundos puede ser que dura 6 segundos dura 6 segundos dura Porque caí justo cuando faltaban 2 segundos Por el momento me está gustando bastante Está aquí y sacamos alta partidita Segunda partidita gente Ojo que nos sale contra el campeón Nos sale contra un primo Y los otros dos me olvidé Me fijé con el primo Primo Surge y Tara Bueno no tienen medio los rivales Así que creo que esta partida va a estar un poco fácil Vamos a tener el control que no tienen ellos Me gustaría hablar acerca de como está Janet actualmente en el meta A pesar de que Janet era un brawler que vos decías Amigo esto está rotísimo En el FEN, Janet, etc, etc, etc Todo el mundo estaba pidiéndolo en el FEN, Janet Y obviamente Bajó, bajó, bajó Después de tanta gente pidiéndolo Bajó en el meta Ya no es un brawler que se ve mucho Pero no es un brawler que vos digas Fue aquí mal brawler Fuera de juego Creo que Capturadora Creo que actualmente Si vieron hace poco subí un video de la tier list De los mejores brawlers Pueden ir a verlo No lo subí hace mucho Creo que hace 2 o 3 días Subí una tier de los mejores brawlers Y allá le la puse muy bueno Porque realmente tiene una ulti Y tiene un soneo que no tiene todos los brawlers Fijate la distancia que tiene este brawler Tiene muchísima distancia Y tiene muchísimo control Es un brawler que lo puedes jugar de medio Como Jim Carrier Podés agarrar la gema vos Es un brawler que lo puedes jugar de lado Si se te tira un tanque Como se metió ahora Salís volando Listo Si ves que te están metiendo mucha presión Agarrás y tirás gachet En algunos mapas se suele jugar el otro gachet también Pero justo en este Se va a jugar este En un mapita de atrapajemas O noqueo Creo que era Donde tenías que saltar unos pares de muros Viene de 10 el otro gachet Es un brawler bastante completo Y daño No es que tiene un daño Que daño brutal que tiene Pero tiene soneo Que básicamente El soneo es bastante importante Porque no dejas acercar a los brawlers Le pegás desde lejos Yo agarro el primo Le pego desde lejos Y por más que no tenga un daño Cuerpo a cuerpo No tenga Un daño Tipo que te destroza Le tenés la distancia Todo el tiempo a los rivales Y obviamente Te vas alejando Le vas pegando Te vas alejando Le vas pegando Y todo eso básico Que le van entrando Obviamente Al fin y al cabo Lo van a terminar matando Entonces Yo creo que actualmente Ya no está muy buena Díganme en los comentarios Que opinan ustedes Vamos a la siguiente partida Tenemos partida Gente nos sale contra Una squeak Una mech Y creo Que un amber Perfecto Tiene un buen combo Hay que tener cuidado Ojo con mech Que parece que no Pero de a poquito Se va Viendo un poco Tipo ya le metieron Creo que dos bufeos seguidos Tipo esta actualización Le metieron un bufeo Y la anterior También le habían metido un bufeo Y van a bufear a mech Hasta que la pongan en la meta Literalmente No puedan debufearla Pero se está viendo Se está viendo un poco más Más que nada En mapas de De zona restringida Que mete mucha presión Con el robot Te dispara desde muy lejos Tiene mucha vida Y mientras te dispara Te está pisando la zona Y no te diste cuenta Y te ganó 100 a 0 Pero bueno No nos concentremos en Janet Acá estamos No nos concentremos en mech Acá estamos Para jugar Janet Lo que no sé Creo que le cambia el color También a la compañera Janet Puede ser que le cambie el color Creo que Janet Tiene el pelo blanco Y acá tiene el pelo rubio Sin dudas Me gusta Lo que más me gusta De esta skin Es el cohetito Viste que Viste la nave La nave Con la que vuela Janet Básicamente Fíjense Me voy a quedar quieto un poquito Tafachero No Tafachero Me gusta Me gusta No sé cómo se llama Pero Tafachero 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 Sin duda Pasó una skill De 29 gemas 30 gemas No recuerdo bien No me acuerdo Si era 29 o 24 Yo creo que lo vale Gente Si tienen la oportunidad Y les gusta Janet Yo es un broly Que la verdad Me gusta jugarlo Me gusta jugarlo Porque está bastante divertido No hay un broly Que pueda volar Es el único broly Que puede volar Que puede ser libre Como un pájaro Entonces No es un broly Malo Entonces Yo creo que vale Si les gusta Si les gusta el broly Vale comprarle esta skin Encima no hay otra Tipo Es esta skin O la skin del brawl pass No hay otra skin Supongo que más adelante Van a sacar otra Te agarré la gemita Gente Voy a salir volando Porque me va a quedar Muy poquita vida Pero nada gente Tremendo broly Tremenda partidita Que no hicimos Tuvimos el control Todo el tiempo No nos mueres Todavía no Creo que De todas las partidas Que jugué No me morí Ninguna vez Es que tiene mucho control Este broly No podés morir Te salís volando Es una locura Nos llevamos Tremenda partidita A ver con qué nos sorprende De los rivales Tienen un combo Red Traeger Esto Tienen una gana De ganar Bueno gente Vamos a jugar Traeger ahora Porque están con Un buen Buen combo Están jugando Con una Janet Están jugando Con un Bob Perdón Con un Bob Con un Gale Y con un Stu Se podría llegar A complicar la partidita Por el momento Ese Gale Me rushó Y no me pegó Un tiro Supimos Supimos quedarlo Ahí bastante bien Vamos a terminar Matándolo Tenemos un problema Que El Ash Pierde Contra el Gale Y el Ash Pierde contra el Stu Entonces A ver No debería estar Ganando el Ash Pero bueno De por sí Pierde Obviamente Un Gale Le gana A un Ash Porque obviamente Le hace Hard Counter Pero bueno Vamos a ayudarlo Más que nada Al Ash Por si se le complica Vamos a tirar un Gacha Vamos a curarnos Perfecto Y mi equipo Desactivando las minas Hay que curarse Más que nada Ese Stu Que queda muy tocado Me gustaría gastar El último Gacha Perfecto Guarda Guarda el Ash Encima El problema El problema De Ash Gente Es que tiene mucha vida Y por ahí lo está Por matar Le cargaste toda la furia Se tira Gacha Y se cura Toda la vida De nuevo Bueno No se cura toda la vida Pero se cura Gran parte de su vida Con su Gacha Yo la voy a jugar tranquilo Gente Estamos ganando Bastante bien No deberíamos estar ganando Así que nos vamos a curar No nos lo vamos a jugar Porque básicamente Es una partida Que deberíamos estar perdiendo Y ya que estamos ganando Vamos a jugarla tranquilo No nos desesperamos Obviamente Bien agarramos 10 gemitas Nos vamos para atrás Tranquilón Acuérdense Siempre Mantener la tranquilidad Como la compañera Janet Estamos tranquilos Y Teníamos que haber perdido Sinceramente Teníamos que haber perdido Pero logramos un 12 a 0 No tocaron una gema Gente Salió alta partida Y eso que no tenían counter No se que paso la verdad Bueno gente Vamos con la ultima partida Y nuevamente nos sale Contra un Bo Vamos a despedir Con la compañera Janet Fuerza G La verdad que Me olvidé el nombre Creo que Fuerza G Espero no estar equivocándome Nos sale contra un Bo Nos sale contra una Colette O con Colette De encima Le está jugando al Ash Así que hay que tener Hay que tener que ayudarlo Vamos a tener que ayudarle Al compañero Ash Vale Ash Le salen todos counter Le salen todos antitanque Y por último Un Byron Que quedó lamentablemente Muy fuera del meta Pero a pesar de eso Se puede subir Yo hace muy poquito Sube Byron Y la verdad que Me gusta jugarlo Curando a los compañeros Tirando las ulti Las ulti Las ulti me parece una locura Me queda 46 de vida Gente Casi ripeo Tranquilo Nucleo Curate mi rey Curate porque te vas a ir al lobby Recuerda que nos vienen dos por acá Vamos a pegarle Vamos a tirar un gache Fiumby 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 Ay que lástima Bueno 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 Chit 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 Tranquilo Curate Nucleo Hay que desactivar las minas de ahí Vamos a ver Ese Byron Está on fire Desactivamos una minita Creo que acá hay otra Perfecto Y nos queda una más Ahora si vamos a tirar ulti por las dudas Me dio un poquito de miedo Vamos a ver si podemos conectar alguna minita Le conectamos al Byron, creo que también le había pedido una colette Guarda porque ahí está el bo, compañero Ash Hay que desactivar la ultima mina y listo Estamos 5 a 5, partida peleada La verdad Pero estamos bien, estamos bien, la verdad es que no veo peligro Todavía, el Ash que está metiendo mucha presión Vamos a tratar de ayudarlo Ese Byron que está un tiro, lo vamos a terminar matando Perfecto, nos vamos para acá 7, 8, vamos a usar el ultimo gadget Y una gemita más gente Agarro esta, una más Y arranca la cuenta recién, nos despedimos Amigo, nos vamos a despedir invicto, no lo puedo creer Da poderes esta aquí gente, da poderes Porque sinceramente Shannon Tipo, por más de que se pueda jugar medio Es un problema que lo podés jugar medio Como lo están viendo, como lo hicimos nosotros Por más de que lo podés jugar medio Vos es mejor Vos sin duda es 10 veces mejor Y sin duda demostramos que se puede Se puede jugar medio Shannon y ganarle A Brawlers que sin duda son mejores que vos Una locura gente Uy, ese muchacho va al mundial Una locura gente, sin duda La animación esta de Shannon volando me encanta La verdad que está bastante fachera Y nada gente, espero que les haya gustado el video Sin duda tremenda Aquí en bastante baratita 30 gemitas Si pueden comprarla La verdad que está bastante interesante Quiero ver esto Si le cambia el color del pelo Acá está con el color del pelo Quedate quieta, quedate quieta Color del pelo como blanco-rosa Acá, acá también blanco-rosa Y acá amarillo, sí, sí Mi teoría de que le cambiaba el color del pelo Era verdad Sin duda tremenda Aquí en gente Mañana seguramente traemos videíto Si les gustaría Con la skin de soldado pebote De esta skin Esta skin es como un rambo Color moco La verdad que está bastante fachera Y nada gente Quiero pedirle que si obviamente Se pueden tirarse a la suscripción Y activar la campanita Se agradece una locura Acuérdense que hacemos directo Todos los días Si quieren pasarse Tienen el link en la descripción Vayan a participar del sorteo Que estamos sorteando 10 brolpa Nadie sortea 10 brolpa Nada, sin nada más que decir Nos vemos la próxima Adiós Adiós